Viajo por las nubes, voy llevando mi canción Vuelo por los cielos, con la sala del corazón Déjame que llegue, que me está llamando el sol Vuelan los que puedan, volar con la imaginación Voy, voy llegando al sol Ven, que no lleva viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy, por el frente del cielo Voy por la montaña, hasta que me abrace el mar Por la Pachamama, que no da la libertad Voy por los caminos, que no lleva la verdad La senda del niño, pa' toda la marita Voy, voy llegando al sol Ven, que no lleva viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy, por el frente del cielo Ahora voy, llevo mi emoción Voy, por el frente del cielo Ahora voy, llevo mi emoción Voy, por el frente del cielo Voy, por el frente del cielo Voy, por el frente del cielo Voy, por el frente del cielo